¿Qué pasó mija? Hola papi, ¿le molesta que te llames temprano? Para nada, siempre estoy disponible para ti Te tengo un regalito corazón, para que te prepares ¿Hoy me vas a sorprender? Ven, en la noche quiero estar contigo, que la pasemos bien Extraño que me jales el cabello y me tomes duro Me llamo temprano de la ducha, ella me dijo que con X y cachucha En DM mi motor está rugiendo, empezamos en VIP, ahora se lo estoy metiendo Me llamo temprano de la ducha, ella me dijo que con X y cachucha En DM mi motor está rugiendo, empezamos en VIP, ahora se lo estoy metiendo Y se baja, y se baja, dale temperatura que esta noche no te alcanza Y se baja, y se baja, invita a tus amigas y que pruebe mi chamba El rato a las 10 se nota y no queja